Aquí en la protectora de Rivas, porque el domingo, como sabéis, fue la fiesta del cordero horrible. Y estos tres pequeños los iban a matar en la fiesta del cordero. Iban atados de pies y manos, los encontraron en el maletero de un coche. Se han salvado de milagro, de milagro, no han vivido el horror. Y ahora pues se vienen al santuario. Se está diciendo ella, ellos dos son muy confiados. Este pequeñito de atrás es muy desconfiado. A ver, ¿veis a venir? Sí, con la comida vamos a ir. Tienen un poco de alfalfa también ahí. De hecho, no. Que bueno, que como ellos no son más tranquilos. Sí. ¡Oh, qué rico! Vamos, vamos, en dos días. Esto está muy abierto. No, pero ahora, ahora, pones ahí delante de la rampa. ¡Las pauejas! Sí. Ahí está. ¿Puedo? ¿Qué es toda fácil? No se han quedado comiendo. ¡Qué bonito ha sido! ¡Corto! ¡Qué pasada! No, sí, no se les ve. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!